Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en nuestro canal, una vez más, para que disfruten de nuestro video y de nuestros remedios caseros. Bueno, pues el día de hoy no les tengo ni batido, ni licuado, no les tengo lo que se llama nada de eso, pero les tengo algo también 100% natural que te va a ayudar a limpiar tu colon, y es un detox combinado con una limpieza de colon, imagínense. Y puedes adquirirlo aquí con nosotros, se llama Colon Clean, te va a limpiar tu colon, es una fibra buenísima, y no solo eso, también tenemos por acá nuestro total detox, y que te va a ayudar simple y sencillamente a desintoxicar tu organismo. Todo tu estómago te va a limpiar todas las paredes intestinales, pero recuerda que es el kit completo, son los dos botes, lo puedes adquirir aquí en Vida Sana, 913-617-9278, recuerda, 913-617-9278. Bueno, pues este kit nos va a ayudar muchísimo, le vamos a leer un poquito de lo que te va a ayudar. Te va a ayudar para tu hígado, te va a restablecer un poquito tu hígado, para tu riñón, para el páncreas, para aquellas personas que tienen problemas intestinales, que se les empieza a podrir así en pedacitos, después viene el cáncer de colon, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues es un, este, por ejemplo, te ayuda para el intestino, para el colon, para el pulmón, para, es poderoso, desinflamante, te va a ayudar a desinflamar todo, ahí tiene las trípitas, te lo va dando a entender cómo te va limpiando, es un detox muy fuerte, de verdad, porque, te voy a decir una cosa, si tu problema es muy agravante, que traes el estómago muy embarado, pues déjame mencionarte que vas a tomar dos cucharadas de este y una de este. Lo puedes tomar en las mañanas, en ayunas, van juntos, en el mismo vaso, un vaso de agua o un vaso de jugo, este puedes ponerle dos cucharadas de este, del detox, de este que está total de tos, y una cucharada de el que te va a limpiar el intestino, ok, colon, click. Si, si tu problema no es tan agravado, déjame mencionarte que puedes tomarte una cucharada y una cucharada. Puedes adquirirlo aquí con nosotros, en Vida Sana, 913-617-9278, 913-617-9278. Son nuevos y está llegando aquí para ti, recuerda que estamos aquí en California, pero hacemos envío a todo Estados Unidos, puedes adquirirlo aquí con nosotros, recuerda que esto te va a ayudar, desde la primera semana, empiezas a ver cambios en tu cuerpo, te empiezas a sentir mejor, te empiezas a sentir con más energía, tu autoestima sube, porque dices tú, ay, ya no tengo barriga, y déjame mencionarte que es una de las partes que tanto el hombre como la mujer, pues nos sentimos así como que, ay, el estómago, la lonjita, y lo inflamado y lo sucio, y sobre todo también hay que hacerlo por salud. Recuerda que te puedes llevar el kit aquí con nosotros, puedes mandar tu mensaje al 913-617-9278, 913-617-9278. Adquérrenlo aquí con nosotros, porque tenemos esto y muchísimo más. Recuerda que también tenemos nuestro de Tosti, que este no lo puedes olvidar, este también lo puedes conseguir aquí con nosotros, por 28 días, este también por 30 días, en pocas palabras, para un mes. Son diferentes, a cada persona le funciona diferente, tanto este como este. Este salió primero, y ahorita está saliendo este otro, para aquellas personas que definitivamente dicen, yo quiero algo como más fuerte, cada cuerpo es diferente, vamos a meter diferentes tipos de limpiezas. Recuerden que también tenemos la orgánica, que es la del jugo de toronca, que la puede adquirir aquí con nosotros, es de 24 horas, y esa limpieza la puede adquirir aquí, llamando al 913-617-9278. Ahora, esta es la novedad, esto es lo nuevo. Ya lo probamos, claro que sí, estamos haciendo el experimento primero con nosotros, aquí en la familia, y de esa manera se van viendo los cambios desde la primera semana. Así que si quieres algo también más fuerte, puedes usar este, 30 días, descansas una semana, y puedes hacer 30 días nuestro de tostie. Recuerda que nuestro kit lo puedes adquirir aquí con nosotros, al 913-617-9278. Entonces vamos a hacerles otro video, donde lo vamos a mezclar, ya sea con jugo o con agua, y lo puedes hacer, si lo haces en las noches, está bien, porque es cuando tu cuerpo está descansando, está quieto, ¿no? Entonces empezamos a limpiar todas las paredes intestinales. Si lo haces en la noche, si lo haces en el día, bueno y no, ¿por qué? Porque si lo haces en el día, lo puedes hacer en ayunas, pero son para las personas que no trabajan, las personas que son mamas de casa, o que siempre sencillamente dicen, dicen, híjoles, pues yo no trabajo, aquí me la paso, qué sé yo, lo puedes tomar en las mañanas si gustas, porque te hace ir al baño los primeros 2-3 días, después te va a regularizar tu manera de hacer del baño, te va a acelerar también tu metabolismo, y vas a hacer regularmente 2 o 3 veces al día, que es lo que debe de hacer uno. Tienes que tomar muchísima agua, recuerda que tenemos que consumir más del mínimo 2 litros de agua al día, y de esa manera podemos tomar cualquier producto, es 100% natural, 100% vegetal, recuerden que los químicos, pues a veces tenemos que ser los enemigos de los químicos, y en este caso no tiene nada de químico, ustedes lo van a ver, este huele totalmente a piña, porque contiene también la piña, y este a tés, a tés de hierbas, aquí te lo dice todo lo que contiene, contiene nopal, les voy a decir un poquito de lo que contiene, contiene la cáscara sagrada, que es la que nos hace también limpiar nuestro estómago, esta también, la cáscara sagrada, son unas hierbitas que las puedes conseguir en tu tienda más cercana, y bueno, pues contiene la cáscara sagrada, muy conocida, la cena también, este, contiene también linaza, nopal, también contiene aloe vera, o sea lo que viene siendo la sábila, papaya, jugo de papaya también, la garnicia, también la contiene aquí, la talla, también contiene por acá de este lado, vamos a ver por aquí el dianilión, que no sé la verdad, este no lo conozco yo por ese nombre, pero pues muchas personas lo conocen como el extracto de toronca, contiene también aquí el boldo, que es buenísimo también para desinflamar, y bueno, pues entre otros, la uva también contiene un poco de uva, entonces imagínense, es 100% natural, la puede adquirir aquí con nosotros, llamando al 913-617-9278, y bueno, pues algo bien importante, este que te limpia, este, lo que viene siendo el colon, que va combinado con aquel otro, bueno, pues también este trae unos ingredientes eficaces, 100% naturales, por aquí también les vamos a decir, calorías, trae muy poquitas calorías, y pues, ¿qué más les puedo yo decir? Lo que sí les puedo decir, que es 100% natural, vegetal, hecho de puras semillas y hierbas naturales, recuerda que aquí en Vida Sana solamente distribuimos lo natural, y nos puedes contactar y seguir en todas nuestras redes sociales, 913-617-9278, adquiérelo ya. Suscríbase a nuestro canal, yo me despido, nos vemos en el próximo video, y recuerden que Vida Sana está hecho para ti, si yo puedo, tú puedes, recuerden, inténtalo conmigo. Gracias. 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 Gracias.